Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es miércoles 17 de junio de 2020 y estas son las noticias. En la región de la Huasteca hidalguense, en breve podría darse un brote explosivo de casos de coronavirus COVID-19, anticipó el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez Herrera, quien puntualizó que dicha proyección se debe a tres factores. Dichos elementos, describió el funcionario estatal, son la movilidad de la población en aquella región del estado, los usos y costumbres, así como la colindancia de municipios huastecos con Veracruz, entidad que parece va subida en un meteoro por la cantidad de casos reportados de SARS-CoV-2. Durante los últimos 15 días en Hidalgo incrementó la movilidad de personas en más de 5%, siendo una de las entidades en donde más se observó un alza. Junto con Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Colima, Zacatecas y Durango. Así lo informó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud del Gobierno Federal, al presentar el informe de movilidad comunitaria, mismo que se obtiene a través de las empresas digitales Facebook y Twitter. El Ayuntamiento de Pachuca, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, informó que se suspendió la obra en un predio ubicado en la colonia Maestranza, ya que los encargados del proyecto no contaban con una licencia de construcción por remodelación. Asimismo, dieron a conocer que el inmueble no tiene los requerimientos necesarios para ser modificado, ya que es un edificio histórico, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que las seis cuentas que permanecen bloqueadas desde febrero de 2019 no contemplan recursos para el pago de jubilaciones del personal de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que los saldos de esos fideicomisos están por debajo del total de los recursos congelados, los montos de ambas instituciones no cuadran, pues existe una diferencia de 181.997.320.03 pesos. De acuerdo con el organismo adherido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Casa de Estudios presentó información acerca del capital que guardan los estados financieros de ese rubro, correspondiente al periodo 2015-2018, en el cual establece que la universidad tiene 4.648.091.605.11 pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se cederá ante ninguna intimidación o amenaza para limpiar de corrupción y garantizar la paz en el país. Cuestionado sobre si consideran un reto al Estado el asesinato de un juez federal y su esposa en Colima, López Obrador dijo que no habrá impunidad en el caso y se mantendrán entregados en la contienda de que haya justicia y tranquilidad para los mexicanos. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Que tengan un excelente día. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.